Año 2017 Se juntan Decién Richard Gabriel Forman el grupo Rocío Musical Somos orgullosos de ser peruanos Y traspasar Las diferentes fronteras Esta es la calidad El estilo extraordinario ¡Ojojitos! Desde que me querías Jurabas que me amabas Y ni tu mentiroso Con otra me engañabas Y que te alejas de mí Te deseo que seas feliz Yo que te di mi amor Y tú te burlaste de mí Dijiste que me querías Jurabas que me amabas Chinito mentiroso Con otra me engañabas Y que te alejas de mí Te deseo que seas feliz Yo que te di mi amor Y tú te burlaste de mí ¡Oye, chino! ¡Oye, chino! ¡Richard Kárdenas! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡No lo pienses! ¡Vive! ¡Ríe! ¡Ama! ¡Perdona! ¡Y disfruta la vida! ¡Ay! 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 A veces el silencio Es la mejor manera de dejarlo saber Que alguien te hizo mucho daño Piensa en grande Y tus hechos crecerán La voz angelical La voz que canta al amor Gracias Y Richard Gabriel Y su grupo Rocío Musical Dice que me querías Jurabas que me amabas Chinito mentiroso Con otra me engañabas Y que te alejas de mí Te deseo que seas feliz Yo que te di mi amor Y tú te burlaste de mí Gracias empresarios Promotores Compositores Rayos Louros Por el apoyo recibido Baila, 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 baila Hoy que te alejas de mí Te deseo que seas feliz Yo que te di mi amor Y tú te burlaste de mí Hoy que te alejas de mí Te deseo que seas feliz Te deseo que seas feliz Yo que te di mi amor Y tú te burlaste de mí Somos Rocío Musical Ay, para atrás Baila, 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 baila Gracias por ver el video.